Bueno, bueno amigos suscriptores, sean bienvenidos a este nuevo video más Y ahora sí, van a ver a un nuevo rostro, un nuevo rostro Anido de Chiltota, vestido de amarillo, vestido con rayas azules De ese fue bien amigos suscriptores que, él dice que no quiere, sale yo Chiltota, vení No quiere venir amigos suscriptores, yo como hago para traer a este Chiltota Es que si ustedes lo vieran y anda bien, bien este, con una su camisita bien pegadita Y como está puro, puro, puro gusano gordo, entonces se mira bien extraño Y no me quiere venir a hacer compañía No vendrás Chiltotilla Oiganlo, oiganlo Quiere que yo sea Entretenemelo ahí ahorita Ah, que lo entretenga Pero veniste caminando Ah, vos me dijiste entretenelos Saludos allí para mi amigo el gato de California Saluditos amigos Y este No pues aquí ya vamos nuevamente a una aventura más Aquí en Go Play Pues vamos ahí a mostrarle algo muy sumamente interesante Pues Vamos a un lugar muy lindo Donde el nido Chiltota va a ser una sus Una sus ¿Cómo podemos decir una sus? Una sus Uno de sus jueguitos dice él Si ustedes lo vieran Es que es chistoso Es que es puro gusano de uno verde Es que hay uno corto Ya, ya vos Oigan, oiganlo Solo, solo oigan nada más ¿Por cuál camino vamos a andar? Por acá Vaya Vaya Ay no, amigos Ya lo van a ver Si es que ese es un Es que ustedes lo vieran Qué chistoso Mira, de gordo Que está panzón Es que es un puro troncito Se mira No me da chistos, hombre Bueno Ta-ta-tan Ta-tan 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 Ahora sí Vamos a presentar Anido de Chiltota De Guancachilla O de cualquiera Hola Jejeje Como pueden ver Ay Buenos días Amigos y suscriptores Es que como se mira No me gustamos Me espero Andiós Que se encuentren muy bien Y con ese Ánimo bien puesto Que te reís vos Puebichita Es que Estábamos hablando Que comes bastante Si, mi abuelo Cinco, seis, siete Tortillas Que Que pareces Embarazado Vean sopladito Ando Fíjate Como que La comida Te hizo daño Ajá La comida Me hizo daño Bueno amigos y suscriptores Gracias por estarnos Acompañando nuevamente Pues en esta Nueva aventura Que vamos ahorita Pero no aventura de campo No Este es puro Go play Puedo gritarle Mi hermano Si se me olvida algo En el pueblo De aquí Debo estar Es siete De chiquita Es loca Pues decirle Amigos y suscriptores Que aquí vamos nuevamente Pues en un nuevo video Más Pues aquí le vamos a ir Y pues a echarle siempre con ganas Gracias a Dios Pues Primeramente a Dios Pues estamos bien de salud Es lo más importante Y Eso que estemos rellenitos Pues yo creo que no es nada malo Pues esto Esta serio De la cama A la silla De la silla de la hamaca De la hamaca A la mesa De la mesa a la silla De la silla de la hamaca Pues si verdad Como cuando Cuando uno solo se queda viendo Que hacen oficio Eso es lógico De verdad Ajá Y solo echar panza Ajá Ya va a echar panza Pero cuando me saca el cinchito Voy a ir Y ya va a echar Ay aonde ni anda Ay Dios Sí Es como Con la panza Y a las pantalones Ya no le llegan Ajá Agáte hombre No me agüeves Hombre chéle No hombre No me agüeves Hombre chéle Mi aire de tu mascota Mi Ah Ah Ay Bueno amigos Secretarios Nosotros aquí Siempre No Ya les vamos a revelar El secreto Fíjate El secreto Todavía no va No Todavía no Ay Viste No se vaya Pero para donde vamos pues Supuestamente Es que vamos Por camino de ninguno No sé si lo conocés Ah Es una bajeta Coyol Se mira Muena Para quebrar Fíjate Dos mangos Tres mangos Cogen un palo Y pueden haber más En la moza Y va Vamos a mojar Vamos a mojar Vamos a mojar Vamos a mojar Vamos a poner el huevo Ay Ay Yo Juan Boca Estás Tomate Ay La pasa No te damos Ola No te voy a caer en el estomago No te voy a caer en el estomago Vamos a mojar Vamos a mojar Aza Aza Eso sé Ven a agarrar unas cosas Que no vengues Ah pues sí Pero ¿Quién te dice? Yo chiquito No voy a agarrar El querido Me llama como la ¿La atención? La Fíjate que Mira Que robo el verde Que está allá Mira ¿Cuál? Es hasta Una frutita Anda Y es verde Chichiliano Dejémoslo Que se espere más ratito Yo ni lo vi Así se engañan los bobitos Con manteca Le garrobitos Marcijón De esos verdecitos Así te quedas De bobitos Para toda la vivita Chichita Aguambadita Gracias O sea ¿Qué te la creíste? Y será que todavía no van a los 10 minutos No Pura sana diversión Le estamos llevando a los amigos subretores Así es Este es un nido de chonta Mira Ah sí Está bien Como Como bien Está bien como De greñado Sí Está mal hecho el nido de chonta Sí Como algo maltratado Ajá Es que está como Es que las chontas no son muy buenas En hacer nidos No me esté jugando el pelo que me gusta Como que no mucho Le funciona Estamos hablando De nido No de belleza Hija Nido No belleza Tienes que aprender A diferenciar las cosas En belleza Y nido Es que vos dijiste Nido Pero nido Es tu nido El nido que andas arriba De la cabeza A los Estados Unidos Vas a ir Si no te controlas Ahorita no puedo Me van a pasar Ay Qué bala concretar La pata De la afuera V 낸 Ya todavía Ya ya haya Ya se hubieras mandado Oboja P sommes Jajajaja Jajaja Jajajaja Jajajaja Jzelf, jajajajaja Putero Es que esto Aquí ni porque Está bien vitaminoso Todos estos lugares Verdá No, no No Jajaja No, no No echa No hay cosas Como frutos Jajajajaja Ojo No, no salen Futos De tantas vitaminas Porque Aquí por debido La tierra Por eso está Sequita Te hace daño y a vos te vitaminó bien hasta pasó que empuerca mano bien vitaminado hablando de vitaminado yo tengo años de tomar vitamina para acabar de molestar mi coño bueno mis secretores gracias por estar a los compañeros pues ahorita hasta uno los vemos en el próximo señores hasta el próximo chau chau